El INE da luz verde a la realización de tres debates presidenciales en 2024. El primero y el segundo se llevarán a cabo los días 7 y 28 de abril, y el tercero el 19 de mayo. Todos se realizarán a las 20 horas. También el organismo electoral aprueba que las personas con sanción firme por violencia política contra las mujeres en razón de género no podrán ser moderadoras de los debates. El presidente chino, Xi Jinping, felicita al presidente López Obrador por el camino del progreso y reformas por el que ha llevado a México desde que asumió el poder hace 5 años. El gran premio de Fórmula 1 vuelve a Las Vegas. El nuevo circuito marca el regreso a la ciudad del pecado tras 41 años de ausencia. Taylor Swift tendrá su propio cómic y se convertirá en una superheroína. El cómic es una autobiografía que en poco tiempo se publicará y estará a la venta el 13 de diciembre, día del cumpleaños de la cantante.